Las enfermedades periodontales son aquellas que se producen en la encía en fases iniciales y que llamamos gingivitis o en el hueso que rodea y sostiene el diente en fases más avanzadas que denominamos periodontitis. Las enfermedades periodontales son producidas por determinadas bacterias presentes en nuestra saliva. Estas bacterias, ante determinadas circunstancias como una falta de higiene bucodental, el embarazo o una diabetes mal controlada, entre otras, se multiplican y empiezan a producir patología. Normalmente, la enfermedad periodontal empieza por una inflamación de la encía, la cual se vuelve roja y empieza a sangrar. A esto se le llama gingivitis, la cual se puede resolver fácilmente acudiendo al dentista. Si la gingivitis no se trata, puede seguir avanzando y afectar al hueso que rodea y sostiene al diente. En este caso, ya hablamos de periodontitis, que es más complicada de tratar y puede ocasionar que el diente empieza a moverse, pudiendo producir incluso la pérdida del mismo. Es muy importante cuidar bien las encías. Y el mejor método para hacerlo es mantener una muy buena higiene bucodental, con un cepillado minucioso, al menos durante dos minutos, dos veces al día, sin olvidar la higiene entre los dientes, con seda dental o cepillos especiales, y evitar hábitos perjudiciales como el tabaco, que afectan notablemente en la evolución de la enfermedad. A la más mínima sospecha o signo de inflamación de la encía, o si notamos que se mueve un diente, tenemos que acudir al dentista cuanto antes, para poder hacer un diagnóstico y tratamiento precoz.